¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión seguimos haciendo un llamado a la objetividad. La vez pasada hablamos de calentamiento global antropogénico y ahora vamos a hablar de otro asunto que tiene muy preocupada a la gente en todo el mundo, el caso del nuevo coronavirus. Háganos el favor, el honor de escuchar el programa completo que está aquí mismo en nuestro canal oficial de YouTube dedicado a ese tema. Va a encontrar que de arranque no hay por qué alarmarse, hay por qué estar atentos, eso sí a lo que digan las autoridades de salud, hay que seguir sus recomendaciones, pero asustarse por favor no, no se me asuste. Frecuentemente cuando ocurre un caso como estos que aparece una nueva enfermedad, se repiten ciertos patrones de comportamiento social perverso. Por ejemplo, se dice que este nuevo virus fue producido en un laboratorio por las farmacéuticas o por los militares o por quién sabe quién, se dice un montón de desandeses al respecto. Usted, si se acuerda, se dijo lo mismo del SIDA, se dijo lo mismo del Zika, ¿se acuerda del Zika? Ya se nos olvidó, ¿verdad? ¿Se acuerda de la epidemia de gripe porcina, de las epidemias de gripe porcina que hemos tenido en las últimas décadas? En todos los casos se ha dicho que son resultado de un experimento de laboratorio que salió mal o de un virus cuidadosamente diseñado para producir pánico o para, ahí usted sabe qué. Un grupo de investigadores, ese comportamiento, el comportamiento social también es motivo de investigación. Un grupo de investigadores del colegio Dartmouth acaba de publicar un trabajo en una revista electrónica que usted puede descargar gratuitamente en casa. El artículo es muy denso, eso sí, pero bueno, aquí estamos nosotros para explicárselo si usted así lo quiere. La revista se llama Science Advances, acabamos de hablar de ella a principios de semana. Es un sitio electrónico que depende de Editorial Science que ofrece artículos científicos gratuitos de muy alto nivel. Estos investigadores se ponen a estudiar cuál fue el efecto de las campañas de información bien orientadas. En el caso de, por ejemplo, del Zika, de la epidemia del Zika que fue entre el 2015 y 2016, estos investigadores hicieron unos experimentos en internet en el 2017. Lo que hicieron fue hacer cuestionarios. Parece que hacer cuestionarios no suena muy científico, científico es agarrar tubitos de ensayo, aceleradores de partículas o telescopios espaciales. El hacer un cuestionario parece ser una cosa de jardín de niños o cuando menos de estudiantes de preparatoria, no de investigadores de alto nivel. Pero la realidad es que las ciencias sociales muchas veces descansan en estos cuestionarios y aunque no lo crea, se han desarrollado técnicas muy avanzadas para el diseño de cuestionarios. Para encontrar inconsistencias en las respuestas de una persona que está contestando tonterías en lugar de contestar de manera honesta y eso permite filtrar la información para saber realmente qué opina la gente con honestidad sobre un cierto tema. Es posible hacer cuestionarios que realmente rindan información útil para los científicos sociales. Utilizaron estos investigadores, esta técnica, primero para detectar algunas de las ideas preconcebidas que había sobre el Zika. Por ejemplo, que se puede transmitir por contacto sexual o que se puede transmitir por contacto casual. Contacto casual es que usted agarra la perilla de una puerta, estornuda, con la mano sucia agarra la perilla de una puerta. Cinco minutos después llega alguien, agarra la perilla de una puerta y luego se lleva la mano a la cara. ¿Se puede transmitir el Zika así? ¿Se llegó a decir sí, sí, el Zika se transmite de todas las maneras posibles y va a producir cáncer y va a producir una oleada de niños deformes en todo el planeta, etcétera? ¿Se acuerda de lo que se dijo del Zika? Bueno, pues resulta que sí, sí se transmite por vía sexual, pero no se transmite por contacto casual. A la hora de hacer el estudio, estos investigadores se dieron cuenta de qué elementos son los que sirvieron para que algunas personas entendieran lo que les querían decir las autoridades de salud sin sospechar de ellas. Esto sugiere cuáles son algunos mecanismos que se pueden utilizar para enfrentar casos como el del coronavirus actual con objetividad. Casos como estos son legión. Viene alguna cosa, algún fenómeno que afecta a la salud pública y que viene creciendo rápidamente. Por ejemplo, el caso del Zika, que comenzaron a aparecer casos por todos lados. Y que de pronto le empiezan a quitar el sueño a millones de personas en todo el planeta. Bueno, al cabo de poco tiempo se comienzan a decir las mismas cosas que son experimentos de laboratorio, que son cosas que han hecho las empresas farmacéuticas para vender medicinas caras o qué sé yo. Y después se nos olvida el problema y pasamos al siguiente problema. El Zika no ha desaparecido, ahí está. Pero ya no se le consigue un problema de salud grave, porque ahora sabemos cómo detectarlo y cómo controlarlo. Entonces, si es un problema que todavía tenemos que resolver, desarrollar una vacuna, desarrollar un medicamento antiviral efectivo, todavía está por hacerse eso. Pero ya no es un problema que ponga en peligro, en riesgo la salud pública. Lo mismo pasó con otro caso, que le voy a recordar ahora antes de terminar con esta cápsula, que realmente puso de cabeza a millones de personas en México en la década de los ochentas. ¿Se acuerda de las abejas africanizadas? Estas abejas pueden atacar violentamente a una persona y matarla en cuestión de minutos. Y sí pasa. Y es algo muy desagradable. Morir por un ataque de abejas africanas es realmente muy feo. Estas abejas que fueron liberadas en Brasil, otro día le platico la historia, poco a poco fueron invadiendo el continente americano. Primero Sudamérica, luego Centroamérica y llegaron a México. Y en aquella época, me acuerdo, se decía una serie de sandeces de que no íbamos a... Se había acabado la posibilidad de visitar, por ejemplo, Chapultepec, porque los árboles iban a estar llenos de enjambres de abejas africanizadas que atacarían y matarían a cualquier persona que se acercara al parque. Y se decían otro tipo de tonterías como esas. La realidad es que sí llegaron las abejas africanizadas a México. De hecho, ya invadieron los Estados Unidos. Se lo están invadiendo poco a poco. Y sí hubo muertes. El nivel más alto fue entre 1992 y 1994. Murieron 50 personas por año. Esto desde luego es terrible. Si es usted familiar de alguna de esas personas, para usted ese ataque es como si le hubieran destruido la vida entera. No digo que no. Pero mueren muchas más personas por ataques de perros todos los años que por ataques de abejas africanas. Solo que de los perros no se habla en las noticias. Sí se habló de las abejas africanas africanizadas con la misma frecuencia y tendencia perversa con la que algunos medios tratan el asunto de los coronavirus en la actualidad. El asunto es que las abejas llegaron y México sigue funcionando bien. Bueno, sí tuvo un efecto, eso sí, desagradable en la producción, desagradable e importante en la producción de miel. Otro día podemos platicar del asunto. Pero no es un problema de salud mayor. Con respecto a este problema de los coronavirus, enfríe la cabeza y recuerde ejemplos del pasado. Recuerde el Zika, recuerde las abejas africanizadas, y recuerde tantos otros casos de cosas que parece que se están comiendo al mundo y que a la mera hora resultan ser amenazas de salud menores. En lugar de escuchar a las personas que quieren alarmarlo, escuche a las autoridades del sector salud, busque información científica objetiva, y en el camino, no sea malito, déjenos un comentario aquí abajo para saber cómo vamos y cómo podemos hacer mejor el trabajo. Si quiere hacerlo en nuestro sitio web, también nos puede dejar ahí un comentario, www.alexplicador.net o en las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Gracias, nos despedimos el explicador, María de los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem.